pan 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 ya está lleno monte los cascos y disfruta de te vas a irte a la puerta al podcast de minimalismo open startups llenar qué tal hola es imposible que no que nada gracias la escena de la música inicial estoy de acuerdo nos han propuesto un montón de intros para el podcast pero de verdad que yo soy hoy vamos a hablar de inversión hoy vamos a hablar de formación en ese lado financiero que todos deberíamos coger desde niños y cuando me dicen el podcast la intro puedes hacer una intro más curranos aquí no hay que invertir en la intro de un podcast y lo importante es lo que vais a aprender en el podcast o lo que aprendemos en el podcast me niego a hacer una intro con musiquita decente y tal que se quedan los gritos hasta que me canso también también tendrías que buscar que esa musiquita tuviera sus derechos de autor o fueran derechos libres que sobre mi voz a día de hoy tengo tengo los derechos entonces me voy a quedar con ellos me ha hecho me ha hecho gracia no no me acuerdo de esto pero cuando nosotros iniciamos un podcast hace un tiempo y la música inicial la hice yo que soy malísimo con el tema de músicos en un gusto musical bastante pésimo y la cree como con un piano y con unas mezclas y tal y aún sigue siendo eso y es bastante cutre te diría que es que muy cutre en realidad o sea que podría haber una más cutre que mi voz pero podríamos competir luego hablaremos llegar del podcast porque yo salí en el podcast también he hecho un curso con vosotros vamos a intentar que esto parezca que no que no os quiero vender el curso pero bueno si alguien quiere hay un curso en el link abajo de cómo crear marca luego si eso hablamos un poco más de ello porque vamos a hablar de captación de tráfico captación de profesores pero llegar primero que es valió quién eres tú y quiénes sois los integrantes del proyecto ya voy a tope a ver la gente que nos escuche y era y yo nos conocemos bastantes no podemos decir que seamos amigos pero hemos ido a cenar en su casa tenemos muchas cosas alrededor entonces nos conocemos bastante vale si alguien me voy muy al grano es porque hay confianza vale genial no 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 voy a alargar mucho mucho con esto pues básicamente fundamos valió tres personas yo soy una de ellas nos llamamos guillem sergi y yo llegar básicamente teníamos un sueño vale que era que era poder ayudar con toda la parte de la relación con el dinero vale y esto es algo muy abstracto dicho así pero nos de manera individual y antes de conocernos nos obsesionaba bastante el dinero como una palanca para poder mejorar la vida ya no tanto tener mucho dinero no sino la relación que teníamos con él no y veíamos que a nuestros alrededores pues de una manera de otra intentamos interactuar con con la gente y siempre había una palanca aunque suene muy judío de siempre está hablando de temas de dinero y bueno pues la vía no salió un poco y creamos valio que así a grandes rasgos es un lugar para que puedas aprender cualquier cosa que tenga que ver relacionada con el dinero tenéis un claim una frase que a mí me gusta mucho que es la formación de área libre debo animar aquí a todo el mundo a que yo he ido a la universidad tengo un par de másters no he aprendido mucho en la universidad bien los másters pero en mi actividad laboral ahora mismo casi toda la actividad laboral ha sido a través de cursos que yo he aprendido online donde está bien vamos a hablar un poco de la de la formación online a mí me gusta mucho de hecho yo intento dar clase siempre que puedo a nivel online porque creo que puede ayudar a mucha gente y creo que hay una información muy al pie como digo yo para determinadas cosas es tremendamente útil no quiere decir que la gente no vaya a la universidad no quiere decir que no gastéis 60 mil dólares en un máster hacer lo que queráis que sois libres pero también podéis buscar cursos de cosas que sean más objetivas o al pie que van a ayudar en vuestra carrera fíjate que justo la frase esa de la formación que era libre ayer hablando un poco más a nivel marketer nos decían esto es malísimo esto es pésimo esta frase no sirve para nada no sé qué y yo pensaba bueno yo 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 como voy a decir que no yo no soy marketer no 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 sé de esto y me decían el argumento que usaban es la formación que era libre puede imbuir a que a que tú estás pensando en información y la información en general es es gratis y libre en internet y en realidad estoy 100% de acuerdo con eso entonces parece que me tiro piedras en el tejado pero yo digo oye hay información muy buena y libre en internet para aprender lo único que un poco lo que pongo es en valor es que la información sobre temas de dinero hay alguna que no es del todo exacta es errónea o incluso es malintencionada es decir quiere robarte el dinero vale literalmente y que dedicamos muchas horas y cogemos muy buenos profesionales para poder hacer esas formaciones a coste ridículos entonces eso es un poco el pero claro la formación tal libre quizá no no hace entender eso así que quizá quien escuche este podcast de unos meses habremos cambiado el claim según los marketers bueno está bien a mí creo que también el cambio de esa evolución nosotros en minimalism cambiamos muchas cosas cada día casi me atrevería a decir y creo que es necesario cuestionarse este tipo de hoy hacia dónde va ese copy de bar realmente dónde queremos llegar hay una cosa que hace muy bien que es que no sólo junta información sino que lo tienes también foro y tenéis una comunidad y antes de empezar con las preguntas que suelo hacer de años de vida del proyecto etcétera quiero saber cuál es vuestra ventaja injusta porque yo la conozco y creo que es clave para que la gente pueda entender hacia dónde va a ir este podcast y de dónde viene cómo nace valio antes de llamarse valio quieras claro quizá antes que nos hemos presentado los tres los tres fundadores no hago un resumen rápido donde venimos para entender esa ventaja injusta bueno la primera yo de dónde vengo un poco yo estaba estaba ganando me la había haciendo algunos proyectos rollo pues hazme una web hace cosas así no de valor añadido relativamente justo vale pero qué bueno que te daba para vivir si no tenías muchos gastos pero que molaba bastante porque eras un poco tú dueño de tu tiempo y de tu vida sabes aunque estuvieras currando en una oficina sin calefacción para ahorrar pues pero estaba guay os aseguro que al menos en mi cabeza en mi locura molaba y de ahí como en general nos juntábamos locos estamos hablando de 2016 o así conocimos a uno que estaba bastante metido con todo el tema de las comunidades de cripto monedas que entonces no eran nada famosas en realidad sobre todo estábamos con una que se llaman en también tocamos bastante la comunidad de decir un y eso vamos forma mis inicios no que aprendí que se podía hacer bueno proyectos digamos comunitarios a través de los propios fondos de fundaciones en en estos públicos habrá ahora en el como fundación no existe como tal pero puedes buscar forum m etcétera y eso me dio una lección muy clara de que una una comunidad tenía un potencial tremendo para poder hacer realidad los proyectos de la misma no entonces eso fue un poco mis inicios y estuve pues haciendo varios proyectos de tema de blockchains de trazabilidad por ejemplo hicimos un proyecto con repsol de trazar el petróleo no sona muy sexy y quizá no ha sido el caso de uso más sexy no nos podríamos habernos enfocado los nfts la primera vez que me hablaron del protocolo decir un 721 de nfts pensé pues no le veo el valor a esto y a día de hoy un poco más que todo y que tampoco soy soy un experto no y bueno eso fue mis inicios y de ahí conocí a sergi que sergi es el otro fundador sergi había fundado una empresa que se llama meller que venden gafas de sol y con él bueno pues nos conocimos por el tema blogs y nos hicimos amigos y veíamos que éramos muy friki los dos de las finanzas personales y un día salió oye es realmente yo quería dedicarme a esto y fue fue mutuo y entonces dijimos oye pues quizá algún día nos podemos dedicar y cuando ya ya decidí que dejaría un poco hacer toda la parte de de consultoría etcétera y me pasaría a empezar algo de finanzas personales de un producto sino algo no sabía que pero en ese en ese sector entonces sergi me dijo oye quizá deberíamos contar un tercer socio que supiera algo de verdad de finanzas personales porque los dos éramos muy amaterno y entonces dijimos vale vamos a hacer la lista de los reyes magos y empezamos a apuntar que sepa que tenga bueno pusimos que tenga una ventaja injusta esto lo pusimos vale una ventaja que sea que sea injusta sobre sobre este sector que sea buen tío que esté alineado con nosotros que quiere dejar su trabajo que ponga dinero como nosotros para empezar la compañía no sé más cosas no hicimos una lista y entonces golpe me dijo oye creo que tengo la persona y él se llama guillén y había montado y ahí viene la ventaja injusta un blog que si alguien de la audiencia es un poco friki o fan de las finanzas personales se llama la hormiga capitalista que era uno de los blogs más leídos sobre tema independencia financiera finanzas personales fondos indexados en habla hispano sobre todo aquí en españa y él era el autor era anónimo era un poco como un superhéroe anónimo no la hormiga anónima y y ahora ya es público no pero pero en su día cuando me acuerdo creo que fue un 4 o 5 de abril de 2019 fue el se hace nada ahora ya tres años que nos reunimos los tres y decimos va va pues vamos a saco no y ya me está a trabajar en una multinacional farmacéutica que no tiene nada que verlo con esto decidió dejarlo y así empezó así empezó valio entonces nuestra ventaja injusta vaya es el blog de la hormiga capitalista qué visitas podría tener ese blog o qué comunidad o foro podría tener ese blog para la gente vea ese primer dato pues creo que anualmente estábamos en millón doscientos mil usuarios únicos así de de un de un tema que era entre comillas un poco nicho no porque gente que busca en internet cómo ganar dinero rápido no como ser rico ya de esos hay muchos no hay como como dice una frase muy famosa de un inversor veterano dice en la gente no tiene paciencia para ganar dinero así que lo pierden rápido no pues de eso tiene mucho tráfico pero gente que fuera a buscar oye quiero información sobre cómo puedo ahorrar más o cómo puedo empezar a invertir con sentido comunes a largo plazo como que es esto la independencia financiera o incluso este es muy friki la regla del 4% o estudio trinity como cuando acumulas x patrimonio como lo puedo sacar y vivir de ello no en esa supuesta independencia financiera pues la gente que leía sobre esto ya era muy friki era nicho y estaba estaba ahí con la hormiga capitalista qué interesante buena ventaja injusta yo siempre digo y cuando me invitan a foros a hablar de marca y si volvería a montar minimalism con el esfuerzo que nos lleva el esfuerzo que está llevando a vosotros en valio yo siempre digo intentar montar una comunidad antes y luego esa comunidad ofrecerle servicios o productos que realmente necesiten que creo que es la forma de hacerlo y no depender de canales exclusivamente de pago pero bueno eso da para otro podcast lo suelto ahí para que quiera escucharlo vale llegar años de vida me habéis dicho empezáis desde en 2019 lo entendemos que son tres número de empleados ahora mismo si te cuento porque como compañía tenemos tres años pero te diría que la compañía pivoto varias veces y la real real que es lo que estamos haciendo ahora que sería como un doméstica de finanzas empezó con profesores externos y todo en septiembre del año pasado hasta entonces tuvimos un equipo tuvimos un equipo que está enfocado en hacer un personal finance management que este palabrejo significa como una especie de fin tónic pero de todas tus propiedades empezamos con esto pues tenemos un equipo diferente más enfocado a nivel técnico entonces ahí creo que llegamos a ser pues 12 personas o así esto sin contar freelances y eso pues otra vez lo redujimos al equipo fundador hace un año porque no realmente no tenía la atracción que esperábamos costaba mucho monetizar en un negocio de capital muy intensivo no veíamos una relación muy clara sobre dar información a la gente a través de planificación financiera y que estuvieran aprendiendo en cambio testeamos hacer algunos temas de formación online la gente se queda muy contenta lo entendía lo empezaba a aplicar y ahí es donde vimos el nicho pero hasta entonces las formaciones las habíamos hecho nosotros no y entonces dijimos oye aquí hay que traer expertos sobre otras temáticas que lo expliquen muy bien y que sea que sea bastante accesible a cualquier persona entonces en marzo del año pasado empezamos con unas formaciones hechas por nosotros testeamos todo el modelo y entonces ya pues cogimos profesores etcétera y empezamos a grabarlos para quien se haga una idea las grabaciones son píldoras pregrabadas vale que luego el profesor te puede apoyar no a través de consultas o lo que sea 3 años sí pero yo te diría un año y el modelo desde septiembre perfecto empleados que tenéis ahora así ahora estamos 7 full time aquí en la oficina en barcelona y luego freelances pues tenemos 15 o así facturación 2021 pues 2021 estuvimos en 83 mil euros así que va más o menos 83 mil vinieron de septiembre o sea fue el q4 o sea que si hacéis el movimiento hasta el final a final de año entiendo que a partir de ahí buscáis se capitaliza de esa inversión claro financiación sí bueno para que tengas una idea a nivel de facturación nuestro objetivo siempre estar por encima de 10 mil al mes también decir sin invertir apenas nada en marketing digital código apenas nada podemos poner números que significa apenas nada pero vamos todo era puramente de la comunidad pues apenas nada significa que días fuertes quizá 50 euros en facebook ads pero que estos creo es relativamente bajo es muy poco y esto para hacer testeos de cosas que decir lo normal es no poner facebook ads para nosotros hacer otro tipo de atracción interesante ahora vamos a entrar a la parte de captación además de cómo lo movéis por el foro y la comunidad como sabéis financiado como financia igual pues en los inicios te puedo ir poniendo números si te parece bien empezamos poniendo nuestro capital pusimos unos 40 mil que básicamente los 40 mil pues venían de ahorros que teníamos en mi caso también decidí oye pues no ponerme salario decir va voy a estar sin salario dos años voy a vender un poco todo lo que me supone más gastos y que además me puede dar caja ahora ejemplo pues coche lo vendí parte después de ese dinero ya vino para mí por parte de fundar valio qué bueno por eso también hay otra historia de estos primeros años de cómo fueron el modelo a mí me flipa esto porque estás chalado entonces hay que contarlo valida este porque la gente debe entender a gestionar su dinero viviendo por debajo de él esto va a ser un poco raro no pero es realmente es el umbral de la pobreza en españa no hacen en españa global globales y incluso si miramos no me quiero poner ahora pesado con esto pero si miramos a nivel histórico no de como población humana del siglo contemporáneo el tema del límite de la pobreza es muy inferior muy inferior del que conocemos a día de hoy entonces para para no para no alargarme bueno no le recomiendo a nadie que lo haga al final es una decisión propia y tal y ya que tenía la oportunidad de estar dos años sin salario intenté ver de reducir al máximo con más o menos sentido común los gastos no y también al final promovemos eso en valio no de oye estoy convencido de que con más muchísimo más dinero tienes por qué ser más feliz y que muchas de las cosas que te hacen feliz en la vida no tienen un precio como tal no y que muchas veces trabaja trabajamos y quizá pues perdemos esa conexión con la familia o con amigos o con la pareja sabes que parece que la pareja se convierte en un compañero de piso con el que compartir gastos tal y que no nos prestamos atención realmente no y esas cosas es más tiempo que dinero ojo después tener más tiempo si sabes poner el dinero y la cuestión creo que más o menos estamos hablando de que yo intentaba estar en 550 de gasto al mes o 20 estoy hablando de pagando alquiler en barcelona pagando comida todo sea transporte hablo de full full equipo y es posible si como interestar sí bueno estar o soltero no sé soltero o alguien con mucha paciencia a tu lado al menos porque pues no tienes mucho para gastar al mes de esto luego tienes que tener muchas estrategias de cocina de saber pues cocinar más o menos sano el tema de deporte pues el gimnasio de la calle es el mejor no porque es ese es el que te puedes permitir también transporte oye caminar está bien además pues ir escuchando el podcast de minimalism mientras caminas no recuerdo es más recuerdo en esa en esa época a veces escucharte pepe en el podcast mientras iba caminando y tal también es verdad que conseguí de segunda mano un patinete eléctrico interesante me he dado alguna buena nata no lo recomiendo a todo el mundo pero pero bueno fue fue un año fue un año divertido fuera de septiembre a septiembre de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 ayudó a estar en medio de la pandemia porque reduce mucho las capacidades de poder gastar en cualquier cosa no sé no sé si lo habría conseguido si no pero pero puedo decir que llegué al objetivo y ese año estuve por debajo por debajo de los 7.500 euros de gasto y bueno fue fue menos duro de lo que parece fue bastante entretenido y conectas con cosas más simplistas de la vida realmente se aprendiste lo que quizá tu cliente o potencial cliente pueda venir a buscar a valio vamos a hablar de esos clientes quién son esos clientes qué perfil tienen porque si alguien entra en la web que obviamente está en la parte de abajo los copies son algo agresivos porque es para gente yo entiendo que que sabe algo de finanzas que quizá tenga algo de formación pero que lo que está buscando es formarse más para llegar a esa libertad financiera independencia el famoso factor money o fact no sé qué es ese punto quién es ese cliente que vosotros tenéis para empezar también luego te defino con cifras y todo que tengo que apuntar el cliente pero a veces somos un poco más agresivos porque al final estás convirtiendo por atención sobre temas de dinero no internet y la mayoría están copados por quien tiene un coste adquisición más alto se lo puede permitir que es eso pues ve a ser productos financieros derivados con los que perder rápidamente el dinero cursos de gurús para hacerte rico con trading u otras temas astrológicos de líneas y tal estamos hablando de que incluso a nivel legal el propio sistema los bancos aseguradoras hay productos que están creados para drenar el dinero a las personas entonces ellos en general tienen muchas herramientas muchos recursos son son muy agresivos no y juegan mucho con que bueno ya que has hablado con este supuesto asesor que no deja de ser un comercial bancario vale pero ya que has hablado con este tío voy a hacerle caso que pierdo no y pues como parece que no le estás pagando dinero nadie absolutamente nadie te da un consejo gratuito si tú no le estás pagando por esos consejos es el producto y si el producto significa que lo estás pagando tú es decir de tu dinero si te han cobrado un 2-3 por ciento de comisiones pues ahí lo tienes vale entonces por eso somos a veces un poco más agresivos y dejamos claro que eres tú el que ha de entender al menos las bases de cómo funciona un poco todo el tema del dinero para poder tomar las decisiones correctas como a nivel de los usuarios lo que hicimos es a primero empezamos haciendo bueno captando dentro del tráfico de la hormiga etcétera y más la base de emails que teníamos captamos las primeras te diría cerca de 10.000 personas en los primeros meses y estas 10.000 aparte de resolver los algunos test pues de producto de que les interesaría y tal pero vamos a hacer la planificación financiera y esa planificación te preguntaba pues edad ingresos objetivos te diré basado en 9.000 planes que hicimos más o menos cuál cuál es el primer público que te diría súper early adopter eran millenial y el millenial al final estamos hablando de personas de 25 a 45 no que no está el top de arriba de los millenials por ahí deben dar personas que en general tenían un salario más alto de la media que tenían ahorrados de media unos unos 35 mil euros y que aspiraban al menos a conseguir en los próximos años llegar a ahorrar e invertir medio millón vale que a partir de eso se empezaban a sentir como más más libres estamos hablando de cifras muy altas y que pueden marear a muchas personas también os digo es una gran ventaja poder mirar a 20 30 años vista pero nadie venderá un best seller que diga hazte rico de aquí 20 años todo y que realmente tendría mucho sentido y hay muchas maneras que si lo miras a dos de cada vista tienes muchas ventajas competitivas porque nadie mira a largo plazo no todo el mundo está mirando cómo puedo ser rico mañana el año que viene y esto hacer dinero en internet fácil mañana sí claro y esto bueno quiero decir cualquiera que lo busque encontrará allí pero nosotros nos tomamos en serio el dinero entonces nos gustaría y creo que tú también cuando cuando has hablado de la formación o de crear tu marca en internet o vender alejas mucho el argumento de que sea algo sencillo o que sea ingreso pasivo que me hace muchas gracias de concepto de que no hagas nada no ingreso pasivo y ya tienes el casco no he conocido nunca ningún caso de hecho en el curso que tengo con vosotros no sé si es en la primera o segunda clase digo a ver esto es complicado esto es ya que nadie quiere por montar un e-commerce funcione o no funcione como es el caso de minimalism u otros y como es que he tenido antes vas a darle al botón y vas a empezar a ganar dinero posiblemente ganar dinero al tiempo pero bueno tiene que pasar muchas cosas yo lo dejé muy claro y creo que ahí vamos muy alineados cómo conseguís esos clientes venís de la base de datos que teníais en el en el blog tenéis el podcast que el podcast viendo que tiene bastantes escuchas funciona bastante bien que más tienes hacéis porque captación de pago ha dicho que muy poquito al mes pero que más cosas que puede que puede ser contándole pues a ver a nivel a nivel de por ejemplo la comunidad creo en google y cualquier persona lo puede comprobar si pones comunidad finanzas personales sólo solemos tener la primera posición a nivel orgánico no hemos sido bastante buenos en seo también a través de esa comunidad pues no sé opiniones indexa capital no otro tipo de opiniones también en general las intentamos captar nosotros de manera orgánica hay personas que no se preguntan cuánto me cuesta mi boda o cuánto podría costar mi boda o cuánto cuánto cómo podría hacer un menú semanal de comida o sea hay muchas preguntas tenemos para que tengas una idea tenemos miles de temas en el foro y los cientos de miles de respuestas como un foro coches del dinero vale el foro de valio y es todo abierto gratis público no te obligamos a que te registres o sea para que esté allí un poco porque si nuestra esencia era democratizar por cierto financiero nos gustaría oye que me pones ahí un enlace para redirigir tráfico no te preocupes que yo creo que a los 10 minutos ya no lo tendrás estamos muy encima de todo lo que se publica y que tenga sentido y que no hayan e intenciones bueno ocultas no detrás de cada publicación eso es una gran fuente de captación que tenemos después como bien ha dicho el podcast que en el podcast lo que hacemos es nudismo financiero tenemos diversos personas que cuenten todo el dinero que tienen cómo lo han hecho etcétera y un poco pues su estilo estilo de vida y filosofía no también eso también es una es una buena fuente de captación a nivel de pillar no hemos hecho muchísimo pero sí que sí que nos hemos ido trayendo tenemos mucha recomendación entre usuarios de hoy he hecho esto te lo recomiendo tenemos mucha gente que nos viene por allí y lectores de la hormiga capitalista que esto a día de hoy parece mentira pero aún sigue funcionando muy bien entonces te diría que estamos en el mvp estamos muy enfocados realmente en crear producto en crear un producto increíble pero no 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 estamos ahora enfocados en el nivel de captación y de marketing que para que la gente se va a hacer una idea que volumen de usuarios tenéis en los cursos que tenéis ahora no sé si la métrica del café que vosotros cogéis es usuarios activos o tiempo que dedican en la plataforma que soléis tener en mente tiempo tiempo de la plataforma y número bueno número usuarios han comprado te voy diciendo hemos comprado 3400 desde septiembre tiempo de la plataforma de media estamos hablando de 14 minutos que eso va muy alineado con lo de intenta educar de 15 minutos al día como hacemos los píldoras tiene mucho sentido después una métrica para nosotros muy importantes de esas personas cuántos compran en una segunda formación es un 40 por ciento tanto pues hemos vendido algo más de cinco mil formaciones de septiembre en ticket medio ticket medio 23 euros y a partir de final de enero principio de febrero pero vamos también a hacer una suscripción anual pues eso por ahora qué tal nos preguntado pues suscripción ha conseguido ya 600 suscriptores en eso en febrero y marzo que está bien son esos 137 137 euros todo el año y prometemos una formación nueva la semana más directos hacemos un directo a la semana también que esos directos ahora para quien lo quiera se puede os podéis apuntar sin pagar son libres lo único que los vamos a ir acumulando en la plataforma también aviso que algún día no serán libres pero el momento queremos que la gente vea a qué nivel de calidad hacemos es algo muy curioso porque nos hemos enfocado tanto en crear un producto que nos guste que sea increíble a nivel didáctico y de formación y de aprendizaje es decir que incluso sea sexy y a un precio tan económico y lo comunicamos de manera regulera que la gente cuando lo compra entre dice guau alucino no me esperaba tanto el aporte siempre es mayor que el coste en muchos casos bueno no sé yo me lo tomo como algo bueno no dirá que qué bien no es como decirte hostia me esperaba que fueras más feo no es como decirte un poco eso en la cara no en plan no me esperaba que fuera así a mí por suerte me suele pasar no soy fotogénico entonces te esperaba más feo más sergi por ejemplo que sergi es un tallo de la hostia cuando fui ahí a vuestras oficinas es verdad si mide dos metros es verdad mira pasó una cosa divertida cuando se incorporó una persona en el equipo que es de un tamaño pues normal no no 65 es una chica no así y en la office sólo habían dos personas sergi que mide como 1 97 y un profesor vale no diré de momento cómo es quién es el profesor porque es es una sorpresa pero hace dos metros 12 vale entró esta chica por primer día valió sólo estaban ellos dos y dijo dónde me he metido porque claro era como ver dos torres y yo de golpe entré y era como yo parecía el enano del jardín pero es que sergi que hace 1 96 parcial aspersor o sea era era comparación con dos metros 12 sin más eso es algo gerard ya de enlazo con una de las preguntas que tengo captáis creo que ha quedado claro como captéis a sus clientes también queda muy claro como el foro y aporta mucho valor y luego de ahí podéis derivar a esos clientes de pago como hacéis para captar profesores entiendo que esa parte de captación según hemos hablado hace meses se gracias tú no sé si ahora lo hace alguien más pero como si conseguís ese profesor de calidad que porque vosotros no tenéis cursos de todas las temáticas incluso repetidos a lo mejor muy un doméstica puede puede tener varios cursos de una misma temática y no pasa nada si vosotros sólo queréis tener uno o dos profesores como lo hacéis y cómo llegáis ese profesor o profesores eso es una muy buena pregunta si es cierto que al principio estado yo full time en esto y ahora tengo tengo una persona senior que me ayuda entonces lo que solemos también decir a los profesores es queremos buscar un profesor muy bueno y que no tenga competencia dentro de valio de acuerdo eso para nosotros es muy importante como lo buscamos tenemos varias varios filtros estudiar uno no creemos que la educación tradicional sea la panacea por tanto no tiene por qué ser un profesor universitario hemos traído alguno pero en general buscamos personas y tú eres el perfil clave pepe una persona que sepa comunicar muy bien que esté skin in the game que realmente esté llevando a cabo eso y tenga tenga una parte práctica de realidad que la pueda contar y llevarnos a un caso práctico y además ya si tiene comunidad es que es tu caso tal cual es el círculo completo que normalmente para que tengas cifras solemos de cada temática seleccionar los cinco profesores y por tanto un 20 por ciento de conversión porque jugamos uno no eso 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 es cómo funciona en ahora mismo algunos otros profesores que hemos cogido nosotros no les pedimos exclusividad pero han salido de no no puedo decir de momento nombres pero ha habido ha habido una empresa muy famosa nivel español que siempre ha vendido libros que ahora está en situación formación online pues algunos profesores suyos han dejado su exclusividad para para venir a ser profesores de valio al final la mayoría de las plataformas tienen exclusividad o no he visto he visto un poco de todo para nosotros no tiene mucho sentido pero exclusividad al igual que por ejemplo tampoco tendría sentido de estar obligando una suscripción con un usuario al final el mercado de ser libre es a poder aportar valor el profesor si quiere ha de poder seguir digamos difundiendo ese mensaje lo único que nosotros prometemos hacerlo al precio más al precio más asequible y de manera más directa y digamos invirtiendo menos tiempo los profesores porque están cinco o diez horas nosotros tenemos que este 22 y media tres para poder ir más al grano quizá es cierto que no profundizas tanto pero oye por ejemplo contigo no pp si una persona entra y dice hostia esto es mío o incluso en lo de montar una marca nativa digital no es lo mío éxito porque en dos horas lo has tenido clarísimo a otra cosa eso eso nos parece bastante clave interesante al final ya no sólo aprender sino saber lo que no tienes que hacer a mí alguna vez me ha pasado yo me hice todos los cursos de el paquete adobe de premiere y todo lo que era el único que me encaja es premier o sea photoshop soy incapaz de tocarlo es como bueno ya sé ya sé que este no pero ya sé que nosotros sí claro algún cape y más por si acaso alguien está montando una plataforma de formación online o incluso un foro no porque entiendo que tendréis capes diferentes tanto en el foro como en la plataforma de cursos claro que capéis miras todos los días cuando te levantas vale a ver también también por cierto hablando de números no te ha dado las tifras de ampliaciones de capitales se nos ha pasado que claro pero primero primero respondo el tema de cape y saber para mí te pongo el ejemplo de sector fintech vale los bancos captan un cliente suca que está alrededor de 220 250 euros vale si bajamos de allí sabemos que los infoproductores de ticket bajo de low ticket pueden estar entre 40 y 80 de ticket alto se pueden permitir pues ya sabemos 200 y pico también hasta 500 600 vale burradas nosotros estamos hablando de tickets de 20 o incluso con la suscripción de 100 euros por tener un ticket muy inferior entonces algo realista o sea algo realista una cifra que me gusta saber es que cada día crecemos de manera orgánica cien por cien es decir siempre quiero crecer algo vale entonces por ejemplo a nivel a nivel de de foro me gusta mucho que cada día se estén creando x temas no y también busco mucho el daily active users for more active users que al menos haya un de los montes y hay al menos un 20 por ciento de personas que se detectan cada día la comunidad cada día por tanto es muy importante se van creando nuevos nuevos mensajes etcétera etcétera otra otro dato que tengo bastante pues obsesiones cada día se ha de producir alguna venta cada día de haber alguna venta a de haber algún valor y entonces si no ocurre me apunto hace como hace cuánto que como ese cartel que tiene algunas oficinas de 60 días sin accidentes sabes y vuelves a cero pues es un poco lo mismo es bastante bueno sí bueno y a ver a nivel a nivel de temas de ampliación que no lo he dicho empezamos con sus 40 mil nuestros contamos también con en isa bueno la idea era con lo de 40 mil y en isa no que tienes casi el binomio clásico del emprendedor inicial que necesita capital que es buscas en isa jóvenes emprendedores que te hagan un por dos vale es decir pues mínimo 35 37 500 para que te llegue a 75 que es el máximo de la vida jóvenes emprendedores somos 40 de momento estábamos sobre el libro no luego cambiaron algunas cosas primero nos dijeron que con los jóvenes emprendedores no era para nosotros que no podíamos entrar por varios temas vale nos tuvimos que en la siguiente línea igualmente estábamos 75 y coincidió que bueno digamos que la gente de indexa capital que bueno nos llamamos muy bien creemos mucho que el producto están llevando tiene sentido a nivel de comisiones bajas un producto limpio simple y tal también desde el holding nos hicieron un ticket y entraron algunos de sus allegados vamos hablando que al final esos 40 que pusimos eran un convertible vale entonces hicimos hicimos una primera ronda podríamos decir de 120 y esa se tenía que juntar con que para nosotros a la referencia que era la gente de sit rocket no que los veíamos totalmente skin in the game gente muy buena que además dentro de sergi en la anterior empresa no había tenido algunos de ellos que les habían gustado mucho qué pasa que con la pandemia y tal el campus se atrasó pero bueno también algunas de las personas hicieron un ticket hablando de los 45 por tanto como primera ronda preside más serisa de 75 estamos hablando de un cuarto de millón más o menos eso fue el inicio en segunda fase con ese dinero ya pivotamos toda la parte de finanzas personales y planificación vimos que ahí no tenía tanto sentido que tenía mucho más sentido por métricas toda la parte de formación y ya en el siguiente paso cerramos con bueno rené de jong por ejemplo de corrupción españa conocí hace poco así no puedo decir no puedo decir tú sabes por qué pero no puede decir cuál es el enlace porque me mata pero pero sí sí estuve en una cerveza de esas rené es un súper conector sobre toda la gente de madrid que se mueve en el sector de start up lo conoce bastante yo lo recomiendo muchísimo te ayuda un millón es una persona que realmente hace honor al nombre de business angel entonces tenemos la gran suerte contar con él y a nivel de dinero profesional podemos decir los chicos de enzoventus y draper b1 entonces con ellos hicimos 277 mil más otro en isa pues en isa eran pues de 120 vamos subimos a 400 vale y con eso hemos estado hemos estado pues bueno creando a sacos ese dinero ha venido para empezar a testar el modelo fuerte de educación online y crear y ahora que hemos visto que pues sabemos captar profesores buenos crear etcétera y ahora vamos a empezar a dar ya más caña a nivel de captación bueno exploramos la verdad es que dijimos oye quizá preguntamos mira esto fue curioso ser si preguntó en un form oye quizá hacemos una 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 pequeña ronda no lo vamos a explorar en en su form personales de golpe nos vinieron más es más de 60 personas con hostia entonces mucha gente muchos que quieren poner tickets relativamente grandes de nuestra comunidad entonces cuando dijimos eso a nuestros digamos lead investors no pues enzo y draper pues si amplia es un poco vamos nosotros también entonces ahora hemos cerrado los públicos no sabe nadie quizá tampoco nadie le importa pero lo cuento si alguien hace gracia hemos cerrado medio millón de ampliación y con esto bueno ahora es para nosotros a esas sacos seguir creando 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 porque creemos que es inversión para captar nuevos usuarios nuevos profesores sí 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 pero sobre todo en seguir creando es un negocio sin una ventaja si tenemos ventanas competitivas injustas con color hormiga etcétera pero pero no hay unas barreras de entradas claras entonces hacer una profesión que sea una disculpa una profesión una un tipo de formación que sea clara didáctica al grano como tú sabes con toda la técnica que usamos nosotros no para ya sabes cómo hacemos la magia es es caro y es la ventana competitiva real ahora que nos dan o de decir vale pues vamos por ejemplo este año vamos es lo que te digo vamos a lanzar una formación nueva cada semana y obviamente el ticket de suscripción lo vamos a ir subiendo no sé si cada dos meses y tal pero la suscripción va a ir el precio subiendo no creo que las formas son un aviso para navegantes y entonces con eso bueno también tenemos ahora un préstamo del ivf que es el instituto valenciana de finanzas y ahí estamos quizá haremos algo más de cd tip pero pero hoy vamos a estar en total general para que alguien me ha gustado mucho y creo que el aprendizaje que puede sacar alguien que nos está escuchando es como un montón las bases de una empresa ya no sólo a nivel de captación con foro con comunidad etcétera como la voy financiando primero en esa siempre te pide que metas capital propio o que la empresa vaya teniendo circulante todo lo sé porque bueno nosotros no hemos hablado con ellos directamente pero tenemos bastante información al respecto en total cuánto habéis levantado para que alguien pueda decir vale los pasos están claros cuál es ese total que tenéis en capital privado que me ha sacado números son unos a 960 mil y luego en que en préstamos públicos pues estamos hablando aproximadamente me lanzo porque aún lo tenemos no todo este año pero será unos 400 400 y algo así pues pues ahí ya puede ver a alguien cuáles son las bases para montar un negocio online podría ser incluso replicable a un e-commerce ya lo digo los pasos suelen ser más o menos los mismos hay una métrica que para mí es clave en el tema de comunidades incluso cuando yo de formaciones intento llevarlas al usuario al cliente como medís o monitoriza la satisfacción de vuestro cliente claro eso es una cosa muy interesante porque fíjate primero de todo para nosotros soy una persona compra pero no lo hace es un fracaso es un fracaso claro porque ni pueden ni puede disfrutar el producto y que al final lo que queremos es oye tú por ejemplo una formación que tenemos sobre cómo empezar a invertir en fondos indexados o incluso de la cual de cómo comprar una vivienda para alquilarla o sea son formaciones de oye la haces y el éxito claro es que lo apliques si no la haces y pero nos pagas no aplicas fracaso por tanto nosotros hacemos bastante push en oye no has iniciado este curso te podemos ayudar en algo entra en la comunidad comenta o sea motívate esa es empieza a entrar un poco en todo este mundo eso por una parte y por la otra hemos creado un fan el automático que lo que hace es bueno si me escucha algún algún usuario que sepa que está hecho con toda la buena fe aunque sea automático cuando completas un curso te llega un email automático que queremos hablar contigo aunque sea automático queremos hablar contigo que no que no es que no lo haga de mi pluma no que lo haga mano y pluma no significa que no quiera y ese mensaje le llega rando de cualquier persona de valio es decir cualquiera de los de los que trabajamos en valio podemos recibir en nuestro calendí media hora de hablar con un usuario eso es muy interesante porque envía personalizado el email con el nombre de esa persona y le guardan el calendí porque porque creemos que todo el mundo haga lo que haga dentro de valio ha de poder hablar con los usuarios que están completando cursos y puede recibir el feedback que querría mejorar todo eso lo apuntamos y apuntamos tenemos un guión no de que deberíamos seguir todo y que nos encanta también improvisar y escuchar los usuarios y pues a partir de ahí también vemos como como pivotar que mejorar que añadir etcétera porque es muy importante para que la gente no entienda que yo me centro en resumir lo que decís para que dos veces muchas veces y esto pasa también e-commerce a nosotros por ejemplo nos dicen oye mete toallas a meter ropa de cama o meter cosas de niño el cliente ya te está dando la información que quiere o el curso que haría no si tú ya tienes su mail está en el foro etcétera y te piden un curso de cómo comprar una casa y sacarle rendimiento alquilando pues posiblemente tengas que hacer ese curso no sólo porque tiene una persona pero si te lo dice en día y es un pitador que te puede hacer o te puede dar unas trazas de dónde tenéis que seguir sacar el siguiente curso lo importante aquí tener esa conversación con vuestra comunidad es es obvio pero no todo el mundo lo hace si es la base creo que hay algunas personas que confunden audiencia con comunidad no sé que ahora está muy de modo de hablar de comunidad nosotros somos comunidades desde el inicio no por nada sino porque es que queremos que es la única manera de poder hacer este tipo de sector y de negocio general para que la gente entienda vuestro modelo además de hoy es foro comunidad cursos donde ganáis dinero entiendo que lleváis una comisión por los cursos pero tenéis algún tipo de fuente de ingresos más allá como una afiliación o algo del estilo o sólo trabajáis con el ingreso que os venga de cursos cuando hacíamos planificación financiera teníamos por ejemplo la afiliación pues con robo advisors o productos que consideramos o con cuentas remuneradas que consideramos que eran buenos productos vale productos chicharreros y tal pues es mejor que no porque al final tienes un conflicto de interés si educas a se educas a alguien o le calificas a alguien y luego le pasa un producto chicharrero pues estará haciendo perder dinero no pero fuera fuera de eso cuando hemos empezado la educación nos hemos quedado puramente con este tipo de ingreso 100% objetivo porque si no creemos que no no pues creemos que tienes tienes un conflicto interés muy claro no intentas educar por la vez también estar ganando por afiliación entonces sí que ahora también vamos a explorar hacer a nivel de empresas para sus empleados vale creemos que bueno nos han llegado varias empresas que están muy interesadas en todo en todo este tema vale creemos que hay un nicho bastante bastante interesante y como puedes ver lo hablo todo de manera transparente porque creo que hace mucha falta y mucha necesidad del tema de educación financiera si hablas con la gente lo verás incluso se habla de por qué no se da más en escuelas en universidades en empresas como puede ser que la gente vaya a pedir una hipoteca y no sepan las bases ni cómo negociarlo ni lo que significa no para el patrimonio futuro entonces yo ya te digo no es por llamar la competencia pero encantado de que hay más gente que quiere hacer las cosas bien porque es una necesidad gigante que tenemos como sociedad y más en españa si te lo tomo de hecho cuando estoy en la entrevista con sergi mis palabras era oye darle todo lo fuerte que podáis a que la gente sepa cómo gestiona el dinero porque porque es que si nos enseñan desde pequeño que el dinero no es el demonio y que gestionarlo bien puedes llegar a tomar una serie de decisiones que apalancen esa libertad que todos buscamos creo que eso es la clave de acción de esto hay una pregunta que suelo hacer siempre llegar que es cuál es el futuro de value una vez que ya habéis entrado en rondas que habéis entrado en hoy hay que seguir creciendo en capital vais a hacer una inversión muy fuerte en formación en cursos etcétera cuál es el futuro esto es vendible os tenéis algún contacto de alguien que os venga a orugar o no sí creo que esto nos pasa mucho de gente que oye pues te dice o que quiere adquirir o que te quiere comprar o con estas pueden ir pasando nos pasan en realidad montamos esto porque era nuestra pasión no sé si se suele decir esto que el éxito puede ser la tumba no pero pero a mí me gustaría dedicarme a esto o sea y tiene que ser muy alineado con mis socios entonces estamos estamos viendo ahora un momento duro pero dulce porque vemos como en muchas personas que nos dicen oye esto me ha explotado la cabeza no sé la formación sobre cómo optimizar mi dinero me ha explotado la cabeza es decir yo pensaba que más o menos tenía controladas las cosas pero no sabía un poco que que habían habían digamos visiones diferentes no sobre cómo tratar mi relación con el dinero entonces eso nos encanta a nivel de visión de dónde queremos ir vemos mucha necesidad en habla hispana vemos que en habla anglosajona hay aparte de que hay una competencia mucho mayor hay muchísimo más conocimiento entonces vemos también que españa y latinoamérica es el siguiente paso creemos muchísimo también en el concepto de universidad libre vale de universidad online libre que todo el mundo va a aprender que no sólo sepas cómo gestionar mejor su dinero sino que también puedas encontrar nuevas fuentes de ingreso no es tu caso pepe con la formación que hace native brand que una persona pueda empezar a tener una mejor relación con su dinero empezar a invertir etcétera etcétera y a planificarse no pero que también pueda tener nuevas fuentes de ingreso o incluso montarse su propio trabajo no ambicionamos llegar para que sea en habla hispana pues tenemos poner tener en el mundo 600 700 personas pues es un 10 por ciento de la población ambicionamos llegar a 100 millones de personas por tanto a un porcentaje muy alto de personas de habla hispana no sabemos cuántos años nos va a llegar esto vale estamos seguro que nos va a llevar varios años pero seguiremos luchando en ello por tanto cuando entras en la rueda de coger capital externo tienes que crecer por fuerza pero también queremos crecer y crecer mucho con la comunidad que eso es una cosa también que vamos a estar preparando este año no sé cuántos meses tardaremos pero queremos sacar también un crowdfunding con la comunidad porque mucha gente querría formar parte de value y es algo que vamos a explorar y que queremos promocionar mucho nos gustaría que el éxito de la educación financiera con nosotros tiene que ver con todas las personas que nos apoyan tiene mucho sentido nosotros en minimalism lo hemos planteado alguna vez y de hecho trajimos aquí a la gente creo que a charlar y no estar de explorar vino y creo que para mejor viene una duda y era que te estás escuchando ser rentables al primer pedidos al primer curso o cuánto tardáis cuántos cursos necesitéis para rentabilizar a un usuario en coste de captación claro el tema es por ejemplo si te hablo de coste de captación a día de cómo no estamos haciendo un marketing digital como tal no te puedo que al cual te puedo decir que hemos hecho pruebas de captación de leads no que son pruebas que nos salen muy bajos pues por ejemplo a cuatro euros captación de él estoy convencido de que aumentas el el ticket de captación de marketing digital y sube estoy convencido no somos tan inocentes la cuestión es que a día de hoy te podría decir que casi es el inicio rentable porque la captación pura es orgánica tendríamos que haciéndolo bien tendríamos que decir cuánto nos cuesta a nivel de horas achacar el podcast la comunidad un poco todos los que trabajamos no en valio y ahí no tengo esa cifra la verdad tiene nos pasa a nosotros con el podcast también y hemos tenido reuniones muy serias en plan pero cuál es vuestra que esta captación mira te puedo dar el listo ahora en el de google y el de facebook del clave exacto y que muchas veces aquí jugamos mucho en boca a boca mucha gente mira esto es es lo que te he dicho antes que es un poco triste decir cuando la gente nos descubre y conoce lo que hay dentro dice la leche tienes que conocer esto vale y le dice a sus amigos familiares etcétera no y esto es como como pinto eso porque nos llega mucho tráfico mucha gente pero no tenemos bien medido de por qué porque es tráfico directo de gente que nos busca por tanto alguien les ha tenido que hablar de vale de ahí viene viene el asunto interesante vale llorar no te quiero quitar más tiempo ha sido un placer creo que ha quedado muy claro como todo puede iniciarse como una comunidad esa comunidad te puede mandar una serie de productos una vez que tienes el producto buscas el capital creo que habéis seguido las bases de todo lo que debería ser una empresa vale y luego ya una vez que tienes capital pues si funcionan en mente de gasolina y empiezas a intentar crecer hasta ver cuál es ese futuro yo soy muy fan de una plataforma que se llama creative life es donde aprendí a editar vídeo para mi canal de youtube fotos no muy bien pero también y le vendieron a fiber hace poco entonces espero ver que algún día valió llegar a lo parecido de creo que puede tener mucho sentido lo veremos y si si no quizá para acabarte me gustaría decir que que más que una empresa para para mí iniciamos un movimiento no que tiene mucho más que ver con facturar o no al movimiento a día de hoy le llamamos nudismo financiero vale y lo que promovemos es que quien escuche este podcast quizá puede intentar de oye con ese amigo esa pareja o tus padres habla claramente de dinero oye cuando tienes cómo te sientes con él en plan te sientes bien te sientes mal quieres más para qué lo necesitas o sea hablar claramente dinero porque como consumidores no serán mucho más fuertes versus entidades financieras bancos y creemos que es muy necesario este momento de nudismo financiero quizá algún día salimos en pelotas a la calle para reivindicarlo pero no se están estaremos atentos a eso avísame para ese día no coincidir yo cuando quedamos una cerveza y está bien hasta madrid veas un toque y hablamos vale perfecto gracias herarda un abrazo a todo el equipo si esto ya sigue ventas alguien quiere ver mi curso que lo tenéis en la parte de abajo y si queréis algún curso más de valió para ir aprendiendo esas cositas que queremos saber y que creo que nos deberían enseñar en el colegio ahora que están diciendo que quieren quitar filosofía y no sé qué venga porque me está información financiera que creo que es clave y que nadie tenga el tabú del dinero por delante porque creo que cuanto más se hable del dinero más fácil va a ser que la gente tenga información y cuando la gente tiene información tiene poder y cuanto más poder tengamos más fáciles tomar decisiones que nos hagan libres me ha quedado muy bien esto yo creo que un placer de en serio dar besos al equipo y nos vemos prontito vale muchas gracias pepe y a toda la audiencia un abrazo